Con tu poder mi Dios puedo vencer, con tu poder vamos a trabajar y reinos conquistar. Oh mi Dios con tu poder, sobre las nubes yo puedo caminar y aún sobre las aguas mi Dios yo puedo andar. Con tu poder montañas puedo mover, todo es posible al que puede creer. Posué detuvo el sol y la luna también. Con tu poder el mar rojo se abrió y aquel pueblo pasó al mando de Moisés. Con tu poder el cordón se abrirá y tu pueblo cruzará. En la transformación. Con tu poder montañas. Con tu poder montañas puedo mover. Todo es posible al que puede creer. Posué detuvo el sol y la luna también. En la transformación. Con tu poder el mar rojo se abrió y tu pueblo pasó al mando de Moisés. Con tu poder montañas. Con tu poder el cordón se abrirá y tu pueblo cruzará. En la transformación. En la transformación. En la transformación. La carpa se abrirá. La carpa se construirá. Mi Dios con tu poder. Todos tus cumplirá. Oh, mi Dios con tu poder. Oh, mi Dios con tu poder. Oh, mi Dios con tu poder. Oh, mi Dios con tu poder.